Yo no entiendo de colores ni de raza A mí me gusta el morenito de tu cara Te he buscado cada tarde, vida mía Se me corta la respiración Por ti los vientos veo Tus pasitos en mi camino van naciendo Solo porque tú me miras yo me muero Los atardeceres de tus ojos Mira la verdad que tiene niña tus senos Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira a quien canta esta voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguetete en mi vida Juega con mi corazón Eres como el sol, sales sin razón Dando luz y calma Una sola flor que me guardo yo Y tu voz y tu voz que me desarma Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira a quien canta esta voz de mi alma Mi persona favorita Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita Yo le canto esta cosita De juguetete en mi vida Juega con mi corazón Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita pegada en mi hombro Yo le canto esta cosita Yo le canto esta cosita Yo le canto esta cosita Yo le canto esta cosita